Hola aventureros, hoy, el día de hoy, vamos a hacer una especie de debate sobre el amor, sobre los enamoramientos, sobre cultura general, muchas cosas, sobre lo que pensamos él y lo que piensa mi amigo. Y una de las preguntas que siempre me ha echado mucho cascumen en la casa es, ¿usted qué piensa cuando ve a dos lesbianas o a un marica o a la comunidad de TBI dándose los besos en la calle o en un parque? ¿Usted qué piensa? Yo lo que pienso es que, como no estamos tan acostumbrados a ver a estas personas en la calle, en el parque cuando salimos, no estamos tan acostumbrados a verlo besarse o algo así, nos acostumbramos a ver los codios de la mano, nada más, esas cosas, pero no lo que hacen las otras parejas heterosexuales. Entonces, lo que yo pienso es que cada cual tiene sus gustos, cada cual es libre de sentirse, de expresarse y de hacer lo que quiera, pero yo creo que todavía nos hace mucha, nos falta mucho, como, nos falta mucho aprender, no, no sé, todavía nos falta mucho. Sí, todavía nos falta mucho, pues yo opino que uno era una lesbiana o a un gay en la calle, pues en un punto de eso me parece normal, sino que la sociedad ya llega a su punto de vista que ven a dos hombres andan los picos y lo rechazan por lo que es, ven a una mujer andan los picos y muchas veces le parece normal, o tres llegan y se la rechazan por lo que es, uno no puede despreciar a nadie por su condición física, como sea, si es que hay lesbiana o la comunidad de la de TV, yo lo respeto y me parece algo muy normal. Eso, es que usted tiene razón ahí, porque la sociedad es la que hace que todo se vea mal, cuando todo es muy normal, cada cual se preocupa por lo suyo y ya, y es feliz, si él es feliz así, que así no sea, si uno es feliz así, que así no sea. Otra pregunta que nos hacemos es, ¿usted qué piensa del amor a primera vista? Pues el amor a primera vista es algo como muy complicado de decirlo, porque muchas veces uno puede conocer a alguien en una noche en un discoteco, se va bailándola, se la llevó de robo, cualquier cosa puede suceder con ella, entonces usted le quedó gustando a esa persona y al otro día ya ni se va a acordar de ella, no sabe qué pasó con ella, porque solo fue algo de un momento. Y vos, ¿usted qué opina? Yo lo que opino del amor a primera vista es que es algo muy raro, porque yo no creo que una persona se vaya a enamorar así como así de una, un plus y de una se enamoró o no. Yo creo que todo eso tiene su proceso, sus días y que como hay personas que se enamoran en una semana y otras que se enamoran en cinco meses o quién sabe en cuánto más, entonces yo más bien lo que opino es no un amor a primera vista, sino como que le gustó o le pareció bonita o algo así, pero amor a amor como tal, no creo. Sí, yo soy muy de acuerdo con, yo soy muy de acuerdo con mi amigo Taz. Después de esa pregunta, llegan los comerciales, algo impactante, innovador, nunca antes visto en mi canal, vamos a hacer algo que han salido en YouTube, han salido en televisión. El resto de la flexión es chaya, que vi el video de mi amigo Taz. Que no duró ni un minuto, así que lo quiero volver a retar, así que es capaz de superar el minuto. Y más que todo, me surge otra pregunta en la cabeza, es algo que muchas veces vemos a día a día de personas que solo buscan a otras personas por dinero o por fama y quisiera preguntarle a usted qué opina de las personas que son muy interesadas con los hombres o con las mujeres y viceversa, en el mismo sentido. Y contrario. Antes de responder esta pregunta, pues quisiera que los que se animen o algo así, opinen también abajo en los comentarios. ¿Qué piensan de estas preguntas que estamos haciendo? Eso. Yo lo que pienso de las personas interesadas es que, ay, es que son muy feos, es que si usted quiere apoyar a una persona o algo así, pues tiene que ser desde el inicio y constante, no tiene que esperar cuando él esté en lo alto o esté haciendo miles de cosas, ahí irse a buscar. No, yo creo que uno siempre tiene que estar con esa persona sin importar nada. O sea, si le fue bien, bien. Si le fue mal, también estar con él. Entonces, pues no, eso me parece muy feo. Pues desde mi punto de vista, concuerdo mucho con lo que dice él y en mi experiencia me ha pasado mucho con varias personas que son muy interesadas, que solo buscan a uno o para que le haga una recarga o para que le haga tal cosa o para que le dé plata. Y me parece muy feo a esas personas porque solo lo buscan a uno cuando está en las buenas, cuando no tiene dinero, cuando tiene múltiples cosas, así sea materiales o dinero. Y ya cuando uno está en las malas, entonces lo arruinado, lo dejan a uno o tal. Y dicen, no, eso ya no me sirve, lo tiran a uno. Retomando entonces, eso le pasa mucho también a los estudiantes que son superficiosos. Entonces, van y lo buscan nada más para que le preste las tareas, para que le haga la maqueta o lo que sea. Es que... Por un simple beso o por un simple cambio le buscan solo por interés. Otra pregunta que yo le tengo es, ¿qué piensa de las relaciones virtuales? Más que todo en las que son a distancia. Uy, es una pregunta muy lidiosa en mi experiencia porque muchas veces uno habla con una persona sea por WhatsApp, sea por Facebook, por Messenger, por la resta que usted tenga. Uno es famoso con ella, mandándole mensajes cariñosos, mensajes de todas las cosas lindas. Y uno sin saber si esa persona si lo quiere a uno de verdad o solo está ahogando con uno por chat o por algunas cosas. Pero las relaciones virtuales casi nunca resultan en la vida real porque como son tan distantes solo en la pantalla y no se ven en la vida real, no sienten un sentimiento puro y verdadero como siente uno con una persona enfrente. Pues yo también digo lo mismo, no es lo mismo uno estar hablando con una persona de frente decirle las cosas de frente que estar hablando por medio de una pantalla. Porque, vea, usted por ejemplo en un chat va a escribir una cosa y la puede borrar y volver a escribir y volver a borrar si se arrepintió, pero si se está hablando con una persona de frente usted tiene que decirle lo que es ya, lo que siente ya y lo que le atrae a esa persona o algo así. Entonces esas relaciones a distancia o virtuales creo que no son muy buenas. Y también otra cosa es que usted no sabe con quién está tratando. De pronto incluso puede ser un man ahí en Facebook de una mujer pregando que usted vaya a esa parte y uno nunca sabe qué pueda pasar. Pues ha pasado. Pues no, yo concuerdo mucho con lo que dice él y también puede ser que si usted conoce a la persona o la hizo por ahí en las calles también empiezan a hablarlo por Facebook, por WhatsApp o no conocerse y también por redes sociales también sirve por encontrar el amor de su vida como muchos lo han hecho, como son esas redes para citas que muchas veces son engaños y otras veces pueden ser verdaderas. Eso, 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 eso es un punto bueno también como tiene sus pros, tiene sus contras, un pro es ese que muchas parejas han encontrado el amor de su vida por ahí. Bueno, siguiendo acá y es algo que cuando uno está enamorado y uno tiene una pared y tiene algo como estable le quería contar, ¿tú qué piensas de la infidelidad? Pues yo lo que pienso de la infidelidad es que si usted tiene una persona que la ama, que la respeta, que la valora, que está ahí siempre con ella, pues usted no tiene que ser infierno en ningún instante porque simplemente con esa persona no le falta a usted nada. Entonces yo creo que no es de hombres o de mujeres hacer este tipo de cosas. Si usted realmente lo quiere, y no vengan a decir que le fue infiel y que usted lo ama y que yo no sé qué, porque es que si usted lo amara de verdad y estuviera firme con él, no tenía por qué meterse con otra persona. Sea detalles mínimos, precipitina o más, pero igual es infidelidad. En mi punto de vista la infidelidad me parece algo muy feo porque si una persona en realidad lo quiere a usted, lo ama y tiene toda su confianza, no lo engañaría por un mínimo error que uno hace. Por ejemplo, si usted se equivocó y le dio un pico a otra persona, a otras cosas, traten de arreglar las capacidades, pero igual en el corazón queda la infidelidad y en sus pensamientos. Entonces usted ya desconfía más de esa persona, no sigue confiando. Entonces es algo muy malo porque en un futuro no le va a llevar nada bien en una relación. Como aquí venía diciendo Niki, la confianza se gana, se gana, paso a paso se va ganando. Entonces ya después que usted cometa estos errores ya no es lo mismo. Ya uno va a pensar que le va a volver a hacer eso. Entonces las cosas es mejor uno dialogarlas. Si tienen problemas, resuélvalo. Y si ya no lo quiere, pues dígale de una vez que no lo quiere y ya. Y que corte de una vez antes de que le haga daño a esa persona. Porque yo creo que es más, le hace uno más daño a una persona. Siéndole infiel que cortándole y diciéndole las cosas por qué, no sigue. Pienso yo o no. Bueno amigos, chicos y chicas aventureros. Hemos aprendido que todas las personas tienen opiniones diferentes como yo, como mi amigo Taz. Es algo muy bonito ver que muchas veces en la sociedad va cambiando, se va dañando poco a poco. O hay otro poco de la población que quiere luchar, seguir adelante, sin medir las consecuencias. Las consecuencias siempre llegan al éxito. ¿Tú qué vidas quieres tener? ¿Una buena o una mala? Dejen en los comentarios algo positivo o alguna otra pregunta que quieran escuchar en un próximo video. ¿Y tú qué conclusión darías? Mi mensaje es que sin importar en la sociedad en que estemos, sin importar cuántas cosas digan de uno, sin importar las cosas que puedan inventar de uno, siempre hay que seguir adelante, firme y trazarse un solo camino. Y es de luchar por los objetivos, por las metas y cumplirlas. Porque si uno lucha por ellas, las puede cumplir. Y amigos, espero les haya gustado este video. No olviden darle like, suscribirse en el canal de mi amigo como... I am Taz que... Por acá, por acá aparecieron. Y recuerda, recuerda, la vida es bella. Sonríe. Bye, bye. Bye.